Vamos a hacer ahora un contacto de nuestro compañero Mauricio Durán, retorno opcional a clases para los del tercero de la media. Mauri, contanos. Así es, si a las siete y media oficialmente se dará inauguración o se rehabilitarán las clases presenciales. Estamos en el Colegio Nacional de la Capital, donde ya estamos abordando al Ministro de Salud y al Ministro de Educación para dar inicio nuevamente o reiniciar, en todo caso, el año lectivo 2020. Hay que destacar que esto es opcional solamente para alumnos y padres que deseen que sus hijos retornen a las clases presenciales, por un lado. Y por otro lado, el objetivo de esto, más que didáctico y educativo, es sobre todo el de dar un cierre emocional a los alumnos de tercer año, que bueno, seguramente durante todo su periodo de vida educativa estuvieron esperando por este momento, por el último año de colegio, y finalmente no pudieron, y esto, según los especialistas psicólogos de nuestro país, generaba un problema emocional para ellos. Por lo cual, ahora aquí, bueno, el objetivo de esto es cerrar. Estamos a hablar con una de las señoritas. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estamos? Contame, bueno, estabas pendiente de esta vuelta a las clases presenciales. Porque seguramente soñaste toda tu vida con poder terminar el año, tercer año, y ocurrió esto. Sí, la verdad que fue, a todos nos dejó un shock que llegó el último año y no íbamos a poder pasar eso en el colegio. Tipo, acá siempre es todo un tema, toda una emoción los de tercer año. Seguramente en el 2019, ya ustedes ya hablaban de fiesta, farra, reunirse con los compañeros y después... Mucho tiempo se planearon la fiesta y todo eso. Y nos, o sea, tipo, nos quedamos sin las Olimpiadas, que es un evento muy lindo, y la noche de gala también. Y ahora, bueno, entonces, estaban tus compañeros tan felices, todos tus compañeros quieren volver también. Vos hablaste con ellos por WhatsApp, ¿qué dicen? Y estuvimos en comunicación y la verdad que muchos así tienen ganas de venir por última vez o algo así para disfrutar con los amigos. ¿Y las clases virtuales qué tal? Todo el mundo, según redes sociales, no se quejaba de eso. Y más o menos, o sea, depende de cada uno y las posibilidades también. ¿Tu nombre? Jessica Noguera. Gracias, Jessica. Bueno, es lo que decía Jessica, compañeros, también estaba pendiente ya de poder volver. Y esto, bueno, básicamente el protocolo sanitario que hay aquí. Te toman los datos de la temperatura en la entrada. Ajá. Luego, bueno, hay un punto que es bastante llamativo, que ya te ponen alcohol en la entrada y luego tenés que venir acá a lavarte las manos. Esa es la parte que medio no tiene mucho sentido. Sí. Pero seguramente van a ir ajustando este tipo de protocolos. Claro. Con el tiempo. Y, bueno, luego ya se ingresa al patio principal de la institución, donde seguramente el Ministro de Educación y el Ministro de Salud van a dar unas palabras. Bueno, el Ministro de Educación, Eduardo Peta, llegando al Colegio Bernardino Caballero Ex, Colegio Nacional de la Capital, donde se inician las clases en modo burbuja. No sé si el compañero Mauricio nos puede escuchar. A ver, Mauri. Buen día, compañeros. En este momento llegó el Ministro de Educación, Eduardo Peta, aquí al Colegio Nacional de la Capital, para, bueno, dar reinicio a este año lectivo. Ahora, bueno, vamos a escuchar lo que va a mencionar antes de que empiece el acto. Es decir, los jóvenes y los estudiantes de otros niveles que en este momento no concurren a las escuelas porque no están autorizados, siguen con la actividad virtual. Sin embargo, los terceros de la media, dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo, están retornando, lo que podemos decir, 12 colegios privados, 8 oficiales en capital. Y seguramente para las 11 de la mañana, a través de nuestro equipo de prensa, vamos a remitirle el retorno a nivel nacional. Vuelvo a decir, hasta último momento estábamos recibiendo las autorizaciones de los padres y los números van cambiando. Pero queremos garantizar, vuelvo a decir, la oferta educativa presencial y virtual. Es decir, es un año atípico y agradezco a los medios de comunicación. Esperemos que todo el sector educativo tenga una conducta importante, responsable en este manejo de la pandemia, porque es un gran desafío. Tiene sus riesgos y tenemos que comportarnos adecuadamente en esta nueva forma de vivir. Creo que las actividades del fin de semana se marcaron por casi una actividad normal, pero tenemos que ser conscientes y decir que cada uno de nosotros tiene que asumir su parte de responsabilidad y de cuidarnos, porque este virus puede atacar a cualquiera. Vamos a estar permanentemente realizando testeos también con el ministerio de requerimiento de los directores de colegio. Y los protocolos están bien encaminados, pero hay una voluntad humana que debe ser desplegada para que este protocolo sea cumplido. Ministro, justamente respecto a este grupo Burbuja, de 6 a 10 alumnos, ¿cuánto tiempo van a estar en las clases? Solamente hablan de clases específicas que requieran de su presencia, ¿cuántas clases se van a hacer de modo virtual? Sí, nosotros vamos a alcanzar la virtualidad a los que no están presentes, de la misma manera que se hizo todos estos meses. Y a los jóvenes que están aquí va a ser una actividad de desarrollo presencial de las clases y con un protocolo... Hay un protocolo, un protocolo que creo que ya fue socializado con los medios, es bastante extenso, bien estudiado, no solamente por la gente del ministerio, sino del ministerio de salud, organizaciones que han aportado en este trabajo. Vuelvo a decir, pero esto es un protocolo, está en un contenido físico impreso, pero el cumplimiento de eso depende de una voluntad humana. Y eso es lo que vamos a pedirle a los jóvenes, a los padres, a todos en general, que si esto puede permitirnos llevar adelante con responsabilidad, un 2021 se va a permanecer con esta modalidad, porque no tenemos vacuna todavía a nivel mundial. Y creo que va a depender de cada uno de nosotros. Hay modelos exitosos como el de Uruguay. Los retornos fueron también así voluntarios. Hablaban con el ministro de Educación de Uruguay y me decía, el 20% primero volvió, después 25, después bajamos al 20. Luego llegamos a 40, se mantuvo en 40, 60% mantenía la virtualidad, fue creciendo y por allí se le dio un foco de contagio en un punto del interior de Uruguay y cerraron esa escuela. Es decir, esto es muy dinámico, esos son los riesgos que se tienen, pero fue controlándose y hoy Uruguay tiene un modelo de retorno muy interesante, atendiendo a que la virtualidad no es lo mismo que la presencia. ¿Qué es el programa de AEMI, ministro, para desarrollarse? ¿Qué tanto queda para que se desarrolle? ¿Por desarrollarse? ¿Qué en eso parte? No fue un año atípico, un año atípico. No es lo mismo la virtualidad de escuchar a un docente. Tuvimos plataformas donde se hacía videoconferencia, pero el mayor número se hacía a través del WhatsApp, que es una modalidad que también se aplicó en otros países. Nosotros hablamos de un 60% del WhatsApp como utilización, Chile hace con un 70% por WhatsApp. Es decir, esas son las redes sociales que hizo sostener la educación en forma virtual. Las plataformas virtuales requieren una capacitación. Nosotros hemos llegado ahora a 60.000 docentes capacitando en plataformas donde hay una videoconferencia, preparando el escenario del año que viene. Se debe invertir más en el ámbito sanitario, mencionan sindicatos de docentes, ¿no? Se hizo una inversión correspondiente, es lo que mencionan desde la UBED, por ejemplo. En materia sanitaria. Infraestructura, sanitaria. ¿Hay reportes de gratuidad también reportando el sindicato? Sí, el reporte de gratuidad es un aporte que viene todos los años para los colegios, por ejemplo, para reparar un aire acondicionado, para comprar alcohol. ¿Hablando de reportes? No, nosotros vamos a ir entregando en la medida que hayan... A ver, normalmente la gratuidad se le entrega a los colegios que están habilitados todos los años. Sin embargo, este año no se dio porque no hubo presencialidad. Los gremios tienen que entender que el colegio que tiene retorno va a recibirlos la gratuidad, pero hay algún gremialista que por ahí solamente le interesa la gratuidad. Ministro, considerando que las calificaciones son la mayoría cualitativas, ¿esto afectaría a los estudiantes que están postulando a una beca? Mire, nosotros tenemos una evaluación aprobada en el Activo Azul. Las evaluaciones, tenemos grabaciones de esa reunión, creo que los medios también siguieron, fue por unanimidad. Recuerdo a un gremialista decir que América debería emular el acuerdo que se tuvo en un conversatorio y un consenso, porque fue por unanimidad el sistema de evaluación, inclusive con los gremios estudiantiles. Fue cualitativa y cuantitativa. Esas evaluaciones se están dando en esta segunda parte como con las calificaciones. El examen que se está enviando virtual a través de una plataforma es parte de la nota, no es la nota definitiva, eso hay que aclarar bien. Es parte del proceso de evaluación que va a permitir una experiencia interesante al estudiante a través de un sistema que te corrige solo, te forma las planillas solo, es decir, el docente no está con las famosas correcciones que le llevan horas, sino que es una evaluación que tiene el sistema, la plataforma, y esa experiencia están hoy teniendo los alumnos. No confundir que lo que sale de eso, esa es la nota definitiva, sino es parte de la evaluación cuantitativa que fue aprobada por consenso unánime de todos los sectores en el Atribuazú que hemos tenido antes de julio. Ministro, en el caso de los colegios privados, ¿qué retorno se tiene muchos de ellos? Decían que no estaban de acuerdo con volver a clase. No, fue requerimiento de los colegios privados. Fíjese, cuando instalamos el tema de retorno fue casi unánime los colegios privados. El requerimiento 12, 12 en total al reporte de esta mañana lleva su tiempo en que tienen que tener la autorización de los padres, suscribir, archivar, porque es un documento donde se le reconoce el ejercicio de la patria potestad a los padres y el retorno es voluntario. ¿Cuántos números son los que están volviendo? Por lo menos hasta ahora, que son las 8 o las 8 de la mañana. Y no te puedo decir en este momento, porque estoy en este lugar. En este lugar estamos con 70, a ver dónde está la dirección, bueno, estará la dirección allá, 57 a 70 estábamos con este colegio, en la media, un número importante donde, si el padre te pide que la oferta educativa quiera hacerlo en forma presencial, presencial, ejercer ese derecho de la educación en forma presencial, abrimos. Hoy mencionó que las voces, estaría anunciando la apertura nacional para diferentes colegios, ¿qué depende de eso? ¿Qué factores? Y es el cómputo, vamos a ir relevando. Lo que sí te puedo decir, oficialmente en capital, 8 oficiales y 12 del sector privado. ¿Cuál es el cargo, no? ¿Cómo? Te paso después la lista, ¿sí? Hablando de las clases virtuales y antes de ingresar, uno de los alumnos se quejaban de que no aprendían nada de estas plataformas, ministro. Y la enseñanza diferente. Si vos le preguntás a cualquier país de la región, te va a significar. Gracias. Gracias.